También te digo que yo voy a hacer ahora una manualidad que se podría caracterizar como en plan de navidad, ¿sabes? Pa' mí es pa' todo el año, porque tiene ramitas, ¿sabes? En fin. Hola, pequeñas y pequeñas, ¿qué tal? Espero que estén pasando o vayan a pasar un maravilloso sábado. Ya saben, ¿eh? Cuando estoy yo por aquí, por estos lares y me ven el careto, ¿qué hay? Pues sabadito de compra. Tengo segunda mano, tengo Primark y tengo Primor. Primor. Y en este story yo quiero dejar constancia de que no pienso volver a entrar a pisar una tienda hasta que termine el año. Gracias. Bueno, y el sábado que viene, el 24, que veremos, ¿eh? A los que dejan todo para el final en plan de... Que no, que no, que es inviable. Mucha gente, escúchame, yo no, no, yo ya no estoy para estas cosas, yo ya estoy mayor, dentro de poco es mi cumpleaños. Bueno, escúchame, yo ya... Que no, en fin, te voy a enseñar, ¿vale? Primero lo de la tienda de segunda mano, que son dos cositas, y así yo ya me la quito de encima. En primer lugar me pillé este top de tirantes, que sí, yo todo me lo compro de temporada, como podrás ver. O sea, en invierno yo te enseño cosas de verano, y en verano yo te enseño cosas del invierno. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, es este top, que dirás tú, un top muy básico. O sea, escúchame, tampoco es que sea yo muy complicado a la hora de vestirme. Bueno, a veces. Bueno, depende, porque... depende. Total, que es un top de tirantes, que en la parte esta de arriba tiene encaje. Bueno, encaje no, tiene transparencia, perdóname. Transparencia, y pues nada, tengo que cogerle un poquito del tirante, porque me queda un poco grande, cortarla y estrecharla una poquita. Nada, hombre, nada. Probé con... bueno, me lo probé. Es que también me pillé esta falda, que escúchame, yo pensaba que era un pantalón. Que yo cuando lo miré en la tienda, hice así, dije, un pantalón, un pantalón de estos que parecen una falda. Y luego... Y que se los voy a poner ahora. Bueno, lo estarán viendo ahora, pero cuando me lo probé, yo todavía seguía creyendo que era un pantalón. Y luego me di cuenta de que era una falda. Es una falda que... maravillosa, maravillosa, te lo digo, ¿eh? Es que, ¿ves? Mira, es que tiene la raya... ¿Dónde está? ¿O me la he imaginado yo? Espérate. ¿Ves? No. Ahí, ¿ves? Tiene la costura esa... A ver, me la estoy imaginando yo. Esta de aquí. Tiene esa costura, que está justamente en el medio, y parece que es un pantalón. Pero no, es una falda. No estoy yo muy convencida, la verdad, esto es de cosas que compras por comprar. ¿Para qué te voy a decir que no cuando es sí? Es que... Es que en verdad no sé. Porque... En verdad sí, me gusta. Además de que es calentita, porque es tela así como de... De jersey. ¿Sabes lo que te digo? Súper cal... También te digo... Hoy... Detallé. Hoy es sábado. Ayer viernes cuando empecé a ser fresco. No, me... Sí. Pero es que me gusta la forma que tiene. ¿Sabes? No sé. Es algo... No sé. Además de que si me canso de que sea tan larga, porque no lo había dicho, pero es larga. No sé, como que le puedo dar en plan la vuelta así, pero para adentro no, obviamente. Y hacerla como más corta, ilusión y... ¿Cómo se dice, tío? Visualmente. Visualmente. Y así puedo jugar con el largo. ¿Sabes? En plan de... Un día me apetece con un crop top. Y me apetece que sea larga. Pues tal. ¿Sabes? Otro día que lleve algo más largo en la parte de arriba. Y como que tal. Pues me la remango un poco. Gabo ahí. Y pues nada. Es que ves. Tiene ese vuelito ahí en la parte... Que me gustó. Chicas, me estoy enrollando aquí. Para enseñarte una falda. Vale. Eso en la tienda de segunda... De segunda mano. Y de primer, como te digo, solo una cosa. Que es este cinturón. Escúchame. El que llevábamos en la adolescencia en los 2000. El mismo. ¿Eh? Que él no ha tenido uno de estos. ¿Eh? Y con los pinchos. ¿Eh? Admítelo. Admítelo. Admítelo, amiga. Más que el de un agujero. El de dos. Que era más ancho. Eh... Nada. Lo vi en prima. El cuatro euros. Eh... Yo me cogí la talla XS. Y es que escúchame. Es que es muy práctico. O sea, este tipo de cinturones. Son muy prácticos. Porque como todo el cinturón. Eh... Dios, ¿se acuerdan de los cinturones? Ay, que se me acaba de venir. Que no tenía agujeros. Sino que era como... Como... Que tú lo enganchabas en el... No me estoy explicando, pero... Que tú... Muy... Te sirve en todo el cinturón. ¿Sabes? Te lo puedes ajustar a todas las medidas. En plan a la cintura, a la cadera. No sé qué. No sé cuánto. O sea, lo que te digo... Es que... Es que... Mira, es que llevo... Mucho sin... Sin grabar face to face. ¿Sabes? Y quieras o no, pues una va perdiendo la práctica. La narrativa. Entonces... Es lo que... Es lo que pasa. Que es que... Es que... Es que si te digo la verdad, no... Aquí, entre nos. No me apeteció salir mucho por aquí. No sé. Yo mismo lo estaba pensando. En plan de... Ay, tío. ¿Sabes? Es como que me he vuelto un poco más hermética. No sé. Como describirlo para ver si me apetecía. Porque es como... Enseñarle a mi amiga o a mis amigas lo que me he pillado. En plan de... Tía, mira. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, pues por eso me ven aquí. Total, el cinturón. Una maravilla. Porque te sirve para un montón de... De... De cosas. Y vamos a pasar a... Primor. Que no son muchas cosas. Nada. Me volví a comprar la máscara de pestañas esta de... De Technique. Escúchame. Ya vi el stand de... De Essence. En plan que habían repuesto un montón de... De máscara de pestañas. ¿Cómo se nota? Que extrañábamos la de... I love the stream. La rosa. Porque no había ni una. Esta me la pillé como se... Si no se acuerdan. Me la pillé como... Hace... Dos meses aproximadamente. Y... Tío. Me gusta muchísimo. O sea... No sé si se acuerdan de una que yo me compré. Que era súper finita. Porque la celabilla, ratolina, bla, bla, bla. Que se secó súper rápido. Esta no. Y te deja unos pestañotes. Oye. Por 1,99€. Es más. Te digo. Mira. Es que he comprado otro. O sea. O sea. Lo que te digo. No es que digas... Uuuh. No, no. Es que me he pillado otro. Recomendación. Top. Recomendación top. Eh. Eh. ¿Por qué empiezo? Por... Por esto. Nada. O una esponjita. De maquillaje. Eh. Porque ahora me ha dado. Por aplicarme las cosas con... Con esponjita. Y a Teddy le gustan mucho. Eh. Las esponjitas. Por mucho que yo la aleje de... Del... Del... Y pues nada. Me pillé esta. Que es de... One by... Eh... Beaut... Beautica. Creo. Pomegranate. Vale 2,75€. Oye. La otra me costó más barata. Me costó un euro con poco, eh. Esperemos que sea buena. Obviamente esto no lo voy a probar aquí porque me da un poco de pereza, ¿no? Ir al... Uy, que blandita. Uy, 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 uy. Ay, qué mono el diseño. Por favor, escúchame. Porque hay que mojarla, ¿no? Pero escúchame una cosa más bonita. Es blandita, es blandita, eh. Tiene buena pinta. Pero es que espérate, yo creo que la veas en todo su esplendor. Escúchame, mira qué bonito el degradado de color. Habían de varios colores, eh. Cosas más bonitas, por favor. En fin, eso por un lado. De revueles que yo llevaba con esto en la lista desde mucho antes que se abriera en la primera tienda en Gran Canaria. ¿Sabes lo que te digo? Y nada, se supone que es una crema correctora para piel mixta grasa que, eh, nada, te matifica, te suaviza la piel, te la deja perfecta. Es el Insta Beauty. Un euro cincuenta vale. Mucho promete para lo que cuesta. ¿Sabes lo que te digo? Pero bueno, lo que me da cosas que no sean no comedogénicos. Ya se va en la manía que yo tengo de que las cosas que me las aplico yo en el rostro sean no comedogénicos por el tema de los puntos negros. Aunque me... Esto fui yo realmente. No es que saliera. Es que fui yo que no... En fin. Uy, qué chiquitito. Es que yo no sé si es que esto es maquillaje o qué. Porque es crema correctora. En plan, crema correctora de qué. Tiene color. No tiene color. ¿Ves? Corrector ligero. Vamos a resolver todas mis dudas ahora mismo. No tiene color. No tiene color. Yo pensaba que sí. Porque yo sé que de esta gama hay una BB Cream que... Crema correctora, escúchame. Bueno, yo me he quitado el maquillaje del rostro porque claro, yo decía... Pues nada, vamos a ponerlo en el rostro a ver qué tal la crema correctora. Espérate, que me cojo el espejo para yo ver lo que me va a corregir. Entonces. Uy, puede que me haya pasado un poco, ¿no? Es que luego había un primer, ¿eh? No es que esto sea un primer. No, no, no. Luego había un primer. Pero ahí se dirige, va bien. No. Bueno, lo primero que te deja el aspecto blanco, este. Esta es la cara que se me ha quedado. ¿Eh? La misma. Nada. Esto es como una crema hidratante. Escúchame. ¿Qué te va a hacer? No te va a hacer nada. Escúchame. Te pones una crema hidratante y es exactamente lo mismo porque no te hace absolutamente nada. Y yo sinceramente yo no la utilizaría de crema hidratante. Yo tengo la mía, que es no comedogénica, que es la de CeraVe, ya todo el mundo la sabe. Y, pues no. La verdad, además de que te deja el aspecto este blanco aunque se va yendo. Pues yo, yo me veo exactamente igual. ¿Qué quiero que te diga? Ha sido un fake, pero vamos, por todo lo alto. Por todo lo alto. Es que, claro, yo estaba cegada en probar la BB Cream de esta gama que yo vi en plan el aspecto que tenía y dije, escúchame, que a lo mejor es esto. En fin, vamos a proseguir. De technique me pillé este corrector que, escuchamos varias cosas al respecto, tengo que decir. Llevo mucho tiempo que no estoy viendo el corrector Canvas 3 en 1. ¿Qué está pasando? ¿Lo van a quitar? ¿Se lo van a quitar? ¿Me pueden avisar para, no sé, hacer un pedido de 500? ¿Camión? Yo espero que no, que sea porque lo traen de higuas a peras, pero ¿Qué está pasando? Con mucho tiempo que no lo veo, ¿eh? Luego, technique, escúchame, ¿cómo pretendes que yo vea el tono? Si me presentas el corrector así. Yo porque había unos cuantos, estaba este, el base, luego había otro que era el warm y según era el esto, más claro, más oscuro. Escúchame, ¿cómo pretendes? Technique, ¿eh? Si no tengo ni yo ni tester para saber cuál es mi tono. Entonces, pues nada, yo me cogí el base porque dije, no me voy a coger el, porque había uno que era mucho más oscuro, digo, escúchame, ese creo que no es mi tono. ¿Sabes? Yo qué sé. Estos empaques así tan, 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 pues, ¿no? También te digo, hace, hace tiempo que no, bueno, mentira, iba a decir, hace tiempo que no utilizo yo un corrector así en crema, mentira, el de Criolan que me está durando. El corrector ese de Criolan que lo tengo, vamos, escúchame, no sé, pero en mis inicios del canal de YouTube lo compré y todavía es que no tiene fecha en plan por detrás, no te viene en plan de a los 12 meses, no, 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 no te pones absolutamente nada y el corrector está intacto y no se agota, no se acaba nunca, el jodido. En fin, te iba a decir, hace tiempo que no pruebo uno, mentira, tengo el de Criolan y que lo utilizo a veces a diario. Creo que he acertado, no soy yo muy fan, ¿para qué te voy a engañar de los correctores así? Yo prefiero los que son tipo labial, pero bueno, me parece que el agujero de este es muy pequeño como para yo estar metiendo el dedo, entonces lo que voy a hacer, porque yo soy previsora ante todo, soy previsora ante todo, entonces voy a coger un poco de producto en la esto y pues nada Ah, pues mira, creo que al final he acertado con el tono porque bueno, espérate, espérate, no digas es que a mí este tipo de productos me gusta más con el dedo porque se calientan mejor y a la hora de difuminarse se difumina muchísimo mejor con con el dedo a ver a ver el otro que lo a ver no para la gente para la gente que tenga la ojera seca pues oye a lo mejor le gustará a mí es que ponme un corrector en líquido y yo soy feliz más feliz que una perdiz voy a probar directamente en plan a ver si es lo mismo sí y es un pelín modulable pero que no que obviamente lo voy a utilizar porque no lo he comprado para dejarlo ahí escúchame lo voy a utilizar pues para ir a clase yo que sé para esas mierdas no la que estoy maquillada pues máximo tres horas pero a ver es que no es mal corrector porque no es mal corrector pero yo prefiero mil veces el tres en uno el canvas o sea lo que te digo mucho más mucho más a ver yo ahora sellaría lo que viene siendo todo lo que me he puesto en el rostro que no tengo nada pero en plan que no me he pillado nada para hacerlo y no lo iba a hacer pero creo que lo que hacer en un lado para ver cómo quedaría y pues nada los polvos que yo utilizo son estos de Technique Technique escúchame llámame te lo he dicho ya muchas veces pero llámame que me gustan mucho estos polvos son una maravilla y más que nada quiero ver cómo quedan sellados el corrector porque claro una cosa es tenerlo así y otra cosa es sellarlo es que la brocha la limpie entonces pues esta que en verdad es para pase tú me entiendes ¿no? espero que me entiendas es que ven la diferencia es que es una movida yo es que como tengo la piel mixta grasa siempre sello por eso pero es una diferencia abismal total el último producto que es esto de aquí que está pues sellado en plan al vacío esto fue que yo estaba mirando una cosa me agaché y lo vi ahí al fondo en plan solo ¿sabes? no había nada más y nada entonces tengo ¿dónde está el ticket? ah en la cartera no estoy muy segura de cuánto vale esto creo que me costó 1,99€ oye por 1,99€ está bien está bien yo sigo prefiriendo el canvas 3 en 1 pero oye que no está mal o sea ha corregido ha hecho muy bien su trabajo ahora tendríamos que ver la duración que eso ya es otro otro cantar y esto si no me equivoco si no me he equivocado que venía esto son la imitación esta de los polvos los polvos no el estén crema de juda que a la vez también no me maten dios chanel tiene uno que es muy famoso que es el el contorno lo que yo lo veo muy naranjito tono muy naranjito es que no había tono y yo lo vi por detrás y ponía universal bronzing balm y es en plan amigo no me pongas universal porque todos ya sabemos que algo no puede ser universal cuando hablamos de pieles porque yo lo veo muy naranjito pero bueno vamos vamos a probarlo yo voy a utilizar esta esta brocha de mofeta es que la gran mayoría las tengo que las lavé antes entonces pues la que tengo a ver cogemos un poquito y como contorno no porque lo veo muy naranja entonces pues como bronceador así como que nos acaba de dar el sol que tal como lo ven oye pues en verdad no me disgusta estoy yo ni llamándome a las cosas de yo estos productos en crema líquido yo antes era en plan no 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 y últimamente es como si 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 eso si también te lo digo yo me lo pongo encima de los polvos yo ese paso de ponérmelo antes de los polvos luego ponerme polvos y luego ponerme por ejemplo un contorno o un colorete encima del yo lo pongo encima de si me he puesto una BB cream encima de la BB cream sellada con polvo o sea lo que te digo yo a mi esto de utilizar dos productos así en plan de me da mucha pereza me parece un gasto de productos innecesario innecesario oye pues no me disgusta eh con esta brochita no me no me disgusta más quiero más quiero más quiero más quiero más me gusta porque parece que has cogido un montón de productos ¿sabes? y luego al ponértelo es como me gusta porque así vas de poco a poco no directamente en plan y dices tú hostia a ver cómo me difumino yo esto ¿sabes? me gusta a ver oye pues me gusta oye también tendríamos que ver duración pero ya como les digo eso es otro cantar pues me ha gustado oye a lo tonto no sabía yo oye pues sí a ver obviamente en este lado pues tendríamos sellar ¿no? para yo verme como siempre ve yo sí sé yo sé yo aquí no sé yo dónde después porque escúchame qué pereza pero ve oye esto un fail un fail un fail pero el resto de las cosas de esto tendríamos que ver duración y todas las movidas que eso ya si quieren yo se los iré diciendo por story ya me lo dirán pero muy bien oye y pues nada eso es todo pequeños y pequeñas espero que pasen una buena tarde una buena semana y todas esas cosas chao un saludo un saludo Gracias. Gracias. Gracias.